Hola amigos de Fisioterapia Latina, en este video vamos a hablar de la artrosis de rodilla o del desgaste de rodilla. Bueno, entonces hablemos de Fisio. La articulación de rodilla es una de las articulaciones más importantes. Esta articulación nos permite desplazarnos con libertad y cuando esta articulación se ve afectada también nuestros hábitos diarios se afectan junto con ella. Es por eso que es muy importante el cuidado de nuestras rodillas. La artrosis de rodilla es muy común en personas de avanzada edad, aunque también suele darle a personas jóvenes. La artrosis de rodilla a grandes rasgos es un desgaste del cartílago articular, en el cual el cartílago que se va desgastando hace que los huesos de la rodilla friccionen y esto hace que se generen lesiones. Esto puede ser provocado por la edad, la obesidad genética, por una lesión, por debilidad muscular o por otras enfermedades que aceleran el desgaste articular. Generalmente las personas con este desgaste articular presentan dolor en la rodilla. Este dolor suele ser muy ligero al principio y suele aparecer en circunstancias donde se forza la articulación, como subir o bajar escaleras, como caminar en superficies inestables como un adoquinado o cuando la persona está cargando demasiado peso. Conforme el desgaste aumenta, el dolor también va en aumento y suele doler con mayor facilidad, inclusive hasta el reposo. Y suele causar molestias a la flexión y a la extensión de rodilla. El tratamiento de la fisioterapia en la artrosis de rodilla consta del fortalecimiento de los músculos débiles y un programa de ejercicios que ayudan a controlar el dolor y a mejorar la movilidad articular. Y también se utilizan agentes físicos que han demostrado tener excelentes resultados en el tratamiento de estas patologías, como es el ultrasonido terapéutico, el ácer terapéutico y la electroterapia. Estos van enfocados a relajar los músculos que rodean la rodilla y también buscan la inhibición del dolor por diferentes estímulos. El diagnóstico se va por medio de una grafía, donde podemos ver el desgaste articular y también la disminución del espacio articular. Para ser diagnosticado de manera correcta es muy importante acudir con un personal calificado. Eso fue todo por el video de hoy amigos de Fisioterapia Latina. Si te gustó el video dale me gusta, comparte y suscríbete para recibir más de nuestro contenido. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales que están aquí abajo en la caja de descripciones porque ser un vicio es un vicio.